Pues en estos casos de las elecciones, a veces nos contratan a nosotros para decirle a los compañeros que vamos a votar por cierto partido, ¿verdad? Se hizo el día de ayer así, ¿verdad? Pero supuestamente anoche nos iban a dar el recurso por esa votación y no se dio. Entonces ellos están muy molestos conmigo, piensan que a mí me entregaron el dinero, yo les estoy dando la cara, como debe de ser, ¿verdad? Y este, pues aquí estamos. ¿Y la persona que lo contrató, para qué respuesta le he dado? ¿Qué es la solución? Este, mire, esta persona yo sé que, solo sé que vive en Naulín. ¿Tienes que saber cómo se llama? Se llama un Raúl X, ¿verdad? Sí lo conozco de vista. Este, entonces este, pues a veces esta gente no dice sus apellidos, ustedes saben cómo trabajan ellos, ¿verdad? Nosotros a veces solamente... Este, pidieron papeles de las, de las hojas de las credenciales y se le entregaron a, pues ahora sí al... Señor Jarocho. Al señor Jarocho, ¿no? Lo que pasa que, pues ahora sí, a él le dijeron que le iban a depositar un dinero, lo cual tenía que dar este, por pagar, ahora sí por pagar el voto se podría decir, ¿no? A lo mejor muchos partidos así hicieron lo mismo, pero, este, pues al señor dio la cara, se le dieron los papeles a él en la central de abastos. Fue mucha gente, no nada más esta, fue mucha gente, porque fue, somos arriba de 400, ¿no? ¿Cómo dices? Somos 400. Arriba de 400, este, compañeros y pues la verdad del, el señor, este, pues no, no. ¿Cuál es su nombre y de qué partido es el, el señor que les prometió el pago? El señor del partido es del PRD, del PRD del PAN. ¿Y cuál es su nombre? ¿De quién? De el señor, este, ¿cómo se llama? No sabemos, es un Jarocho. Pues el señor le, le apodan como Jarocho, le apodan Jarocho. ¿Qué sindicato? Pues ahora sí, el señor, mira, ese es su carro, el que estás viendo allá, es del sindicato de Sectum. Este, él tiene su propio Sectum, su propio sindicato, pues nos dijo que nos iba a pagar, no, no nos ha pagado y pues nos trae vuelta y vuelta, la verdad.